A pesar del cambio tan drástico que hemos venido viendo en los concursos de belleza, de verdad que los foros que hemos tenido, las entrevistas con la prensa, ha sido excelente y netamente enriquecedora para mí. Bueno, y hoy hay otras actividades online que tanto las chicas como los chicos se están preparando. ¿Cuáles son tus expectativas para el día de hoy? Mira, yo estudio, bueno, soy licenciada en una carrera que es muy poco conocida y eso va a ser mi aporte, dar a conocer mi carrera y el por qué quiero que la conozcan porque para mí las enfermedades y las enfermedades que no se conocen es algo que la gente debe saber, qué la causa, el por qué, la raíz de todos esos problemas. Y puede ser muy increíble, pero la pandemia ha desarrollado no solo esa enfermedad y que no conocíamos, ha desarrollado muchas otras. Entonces Natalie quiere hacerle conocer a esas personas lo que son la causa de otras patologías. Alejandro, y para aclarar cuál es la carrera, vamos a leer el nombre licenciada en histotecnología. Si ustedes quieren saber más de esto, los invitamos hoy a partir de la una de la tarde a través de las redes sociales del Miss Supranational, tanto en Facebook como en YouTube, a que vean qué es el reto del día de hoy para todos estos jóvenes. Bueno, conectados porque a través de org.supranational Venezuela en Facebook van a tener la señal en vivo para que puedan disfrutar un poco más de estos proyectos que tienen nuestras chicas y por supuesto los caballeros. Pero Natalie, hablando de esta competencia que se ha venido desarrollando, yo quisiera saber, en este caso, por ejemplo, ¿has tenido la oportunidad de ver a tus otras compañeras cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan, qué has podido rescatar, algún punto que tú digas wow, yo necesito fortalecer esto, necesito mejorar en esto? ¿Cómo has visto tú el balance de la competencia hasta ahora en tu caso? Mira, todas son unas chicas muy completas. Bellísimas, por supuesto, porque estamos dentro de esto, porque somos unas mujeres muy hermosas y sobre todo preparadas. Personalmente, yo lo he dicho en varias ocasiones, soy una persona demasiado exigente, muy perfeccionista y me gusta que todo me salga bien. Entonces, me di cuenta que si no lo disfrutas, si no disfrutas tu pasión, no disfrutas el momento, lo que estás haciendo tal vez, darte latigazos de exigencia. O sea, no, no es bueno, o sea, disfrútate el momento, vive lo que estás haciendo y tal vez las cosas van a salir mejor. Y esa es una de las aportaciones y una de las cosas que he rescatado, que me he dicho a mí. Bueno, Nathalie, y es que dicen por allí que no hay que buscar la perfección, sino la excelencia, y ese es el lema que he traído a la tizana desde hace mucho tiempo, porque a veces el perfeccionismo hace que no avancemos. Y yo creo que la idea de estos retos, que pueden disfrutar semana a semana toda Venezuela a través de las redes sociales, es que ustedes disfruten y se den a conocer, porque generalmente en los concursos vemos es la pasarela, la noche final, conocemos muy poco de cada participante. Pero en esta edición del Supranational, tanto las chicas como los chicos han demostrado que son más que una cara bonita y que un cuerpo bonito. Completamente de acuerdo, Nathalie. Le quisiera también preguntarte con respecto a algún tipo de anécdota, porque la gente solo verá, como dice Ana Karina, el producto final, el en vivo, pero alguna anécdota que nos puedas contar en este paso por la competencia, que a ti te haya parecido enriquecedor, incluso gracioso, porque la verdad es que nos divertimos muchísimo mientras estamos en los preparativos, ¿no? Bueno, en la última entrevista, obviamente yo no manejo el inglés de manera fluida, me estoy preparando, estoy viendo clases, y me ocurrió un traspié. Al final de la clase, el señor Prince Julio César, presidente de la organización, nos llamó y me dijo que me tranquilizara, que eso puede pasar, que no había problema, pero repito, que no sea tan perfeccionista, que aprenda a manejar mis nervios. Y de verdad que me funcionó mucho, lo canalicé, y pienso que para hoy estoy un poco más calmada, más suelta. Ok, excelente.